Pero, mientras el gobierno mexicano afirma impulsar el plan contra las bandas armadas del narcotráfico, el Ejército Nacional desarmó de manera violenta a los grupos de autodefensa ubicados en Michoacán. La madrugada de este martes, efectivos del Ejército, desplazados hacia esa zona para aplacar la ola de violencia que afecta a toda la región, desmantelaron a los grupos de autodefensa. Los vecinos denunciaron la brutalidad de algunos agentes en contra de los ciudadanos. Por su parte, dirigentes de uno de los grupos armados del lugar, afirmaron que se encuentran acatando las peticiones del gobierno en el restablecimiento del Estado de Derecho. La situación en el conflicto que se vive, por allá por Michoacán, en México.